¿Qué detalles nos pueden dar sobre este cronograma de pagos que ha resultado bastante polémica? Sí, bueno, evidentemente es el cronograma de pagos que pudo el gobierno, ¿no? A nadie le gusta, a ningún gobierno le gusta empezar pagando tarde, en partes y demás. Obviamente ese no era el deseo del gobierno, pero la verdad que hubo una decisión política previa que es cortar con la toma de deuda para pagar salarios, en sí para gasto corriente. Una cosa es endeudar a la provincia a tasas que hoy no son ventajosas, por cierto, para una hora pública y demás. Otra cosa es para gasto corriente que es parte del salario. Entendemos la preocupación, obviamente, de los empleados estatales, entendemos a los gremios que hasta ahora han mantenido también mucha responsabilidad porque son los que conocen, cualquier empleado público tiene alguien conocido dentro de esta casa de gobierno al que le puede preguntar realmente cómo están las finanzas. Y la realidad es esta, es que sin tomar crédito, la provincia no puede afrontar su masa salarial de una sola vez. Por eso se dio así el cronograma. ¿Cuál es la idea? Que este sea el primer mes y que sea el último mes en que se pague de esta manera, que se pueda mejorar la recaudación, que se pueda contar con los tributos para finalmente hacer frente a la masa salarial. Por lo que ha marcado la legislatura, la oposición en la legislatura provincial, rechazando de plano la emergencia, no parece ser el camino más fácil. Vamos a tener que esperar y todo se va a demorar. Estos son los problemas que generan el rechazo, por ejemplo, contundente a la ley de emergencia. El gobierno de la provincia de Atafés llegó a pagar más del 60% de interés para cumplir con la masa salarial. Y esto también es importante destacar. Este no es el primer mes que hay dificultades. El gobierno anterior tenía dificultades porque caía la recaudación. Pero bueno, decidía ir a tomar crédito a una tasa, insisto, muy alta, y después finalmente pagar en tiempo y forma los sueldos. Ahora, esto en algún momento se paga. Los intereses de esos créditos que se tomaron representan, por ejemplo, miles de raciones de un comedor escolar, de un comedor comunitario, de las colonias de vacaciones. Es decir, no es que nadie paga eso. Eso se paga y lamentablemente es muy caro. Gracias por ver el video.